Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan rápidamente. Yaman se enteró de su intención después de las preguntas de Seher. Decidió contarle a Seher sobre su pasado. Seher experimentó una gran sorpresa al enfrentarse al pasado de Yaman. El pasado de Yaman está lleno de dolor y maldad. Sin embargo, Seher tomó su decisión a pesar de todo esto. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Yaman está muy feliz. Seher se enfrenta a una gran sorpresa al afrontar el pasado de Yaman. Sin embargo, lo que Yaman cuenta es solo el lado oscuro del pasado. Seher está asustado por estos hechos. Sin embargo, cuando Silla le cuenta a Seher cosas diferentes sobre el pasado de Yaman, la perspectiva de Seher cambia por completo. El ascenso de Yaman, que quedó huérfano a una edad temprana desde cero, cuidando a su hermano y familia. Todas estas son cosas muy, muy valiosas. Cuando Seher ve este aspecto de Yaman, está de acuerdo con él. Después de mucho tiempo, Seher abraza a Yaman. Le hace sentir que cree y confía en él. Yaman está muy contento con la confianza de Seher. El flagelo de Sual. Como mencionamos en nuestros resúmenes anteriores, fue capturado por Yaman. Yaman vio a la persona que confundió a Seher. La ira de Yaman es muy importante aquí. Si Seher ve a Yaman con aspecto salvaje, es posible que vuelva a tener miedo. Es por eso que Sual logrará escapar de la ira de Yaman por ahora. Sin embargo, Sual, que no vuelve en sí, se pondrá nuevamente en una situación difícil y provocará su propio fin. Por otro lado, Ali y Duygu lograron deshacerse del problema de Volkan. Volkan volverá a esperar una oportunidad para salir de esta situación. Cada movimiento que haga Volkan lo llevará rápidamente al final. Para Ali y Duygu, Yasemin es el siguiente. Duygu ahora se esforzará por demostrar la inocencia de su hermano. Juntos, el dúo liberará a Yasemin. Yaman atrapará al diablo Sual. Con la aparición de Sual, la confusión de Seher aumentó considerablemente. Seher estaba confundido por la pregunta de si Yaman era una mala o una buena persona. Seher tomó medidas para conocer esta situación. Sin embargo, Yaman es consciente de este cambio en Seher. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Sual será atrapado. Por supuesto, el cambio de actitud de Seher hacia Yaman se nota en poco tiempo. Yaman se pregunta qué quiere hacer Seher, que le hace preguntas extrañas sin motivo alguno. Seher hace preguntas extrañas sobre todo, desde el café negro que bebe hasta su ira. Como si esto no fuera suficiente, Seher quiere enojar a Yaman y entender cómo reacciona. Aunque Seher tiene un plan muy inteligente, su oponente es Yaman Kirimli. Inmediatamente se da cuenta de lo que está haciendo Seher. Mientras Yaman le pregunta a Seher el motivo de su inseguridad, Seher, por supuesto, permanece en silencio. Porque el silencio de Seher retrasa el surgimiento de la verdad, aclara sus dudas sobre el buen corazón de Yaman. Sual no para. Sin embargo, el flagelo de Sual no cesará. Muestra nuevas pruebas para convencer a Seher y hablar mal de Yaman. En resumen, Sual seguirá envenenando a Seher hasta que se atrape el flagelo. Aunque Sual aún no ha sido atrapada, el regreso de la memoria de Seher puede ayudarla a ser atrapada. Otra posibilidad es que Yaman siga a Seher y descubra con quién está hablando. Por otro lado, el problema del Volcán ha llegado a su fin. Volcán, que tomó como rehenes a Duygu y Ali, quiere acabar con el dúo. Pero esta vez la suerte no estará de su lado. Dijimos desde el principio que Volcán estaba preparando su propio fin con sus acciones. Volcán perderá la vida con su último error y escapará para siempre de la captura de Ali y Duygu. El diablo Sual, que volvió a incorporarse a la serie, hizo todo lo posible para complicar las cosas. El objetivo de Sual es engañar a Seher, que no tiene memoria. Ponerla en contra de Yaman y hacerla escapar de la mansión. Aunque el plan de Sual parece fracasar al principio, las cosas se complicarán más. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Será aterrador. La confusión de Seher sobre Yaman se volverá aún más confusa con la aparición de Sual. Le dijo a Seher que Sual Yaman no era lo que parecía. A pesar de la confusa advertencia de Sual, Seher llegó a la conclusión de que Yaman era una muy, muy buena persona. Pero las cosas se están complicando. Por mucho que Yaman esté lleno de compasión por sus seres queridos, también está lleno de odio hacia sus enemigos. Por eso se vuelve loco de ira cuando llega Sual o alguien se interpone en su camino. Seher se asustará mucho cuando vea a Yaman en este estado. Las semillas de duda creadas por Sual volverán a crecer en su mente. La situación no es nada buena. El recuerdo llega, pero el plan de Sual hará que Seher recuerde cosas malas sobre Yaman. Esta situación es como el amor de Seher por Yaman. Seher experimentará una emoción que no recuerda pero que ha sentido en el pasado. Este es un sentimiento de sentir el mal que Yaman le hizo en el pasado. Esta situación será suficiente para romper las cosas entre los dos. A medida que Seher huye de Yaman, Yaman perderá gradualmente el control. Sual puede provocar una gran ruptura entre Seher y Yaman. Por otro lado, las cosas se convirtieron en un completo desastre. Volkan resultó ser un verdadero problema. Ya no hay límites para lo que pueden hacer. Volkan, que gradualmente llevó las cosas a un nivel de fantasía, sorprendió a todos con su plan. Volkan preparó un plan para que Duygu matara a Yaman. Aunque el plan de Volkan parece muy bueno, Duygu no caerá en esta trampa. El problema del volcán caerá en su propio plan y desaparecerá de la serie para siempre. Seher dejará a Yaman. Si bien las cosas iban muy bien entre Seher y Yaman, los problemas volvieron para agitar las cosas. El plan de Sual, que quiere vengarse, es bastante sencillo. Intimidar a Seher, cuya memoria ha desaparecido y mantenerla alejada de Yaman. Si bien Sual avanza rápidamente en este plan, Yaman no se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Hechos que asustaron a Seher. Justo cuando pensábamos que todo iba bien entre Yaman y Seher, los dos se estaban enamorando como antes. Volvió a suceder. La plaga maligna ha venido para agitar las cosas como una batidora. Si ha leído nuestros resúmenes anteriores, hablamos de este ciclo de la serie. Si las cosas van así de bien, el mal está muy cerca. De hecho, la llegada de Sual y lo que está intentando hacer es prueba de ello. Sual intentará recuperar los malos recuerdos de Seher. Le dirá a Seher lo cruel y cruel que es Yaman. Incluso presentará pruebas para probar sus afirmaciones. Yaman está confundido. Yaman notará el repentino cambio de actitud de Seher hacia Yaman, su miedo hacia él y su timidez. De repente, Yaman se preguntará qué pasó y por qué cambió Seher. Por supuesto, Sual no es consciente de su problema. Sual manipulará a Seher día a día, provocando que ella escape de la mansión. Lo único que salvará a Seher de esta difícil situación es recordar lo idiota que es Sual. Pero esto no es fácil. Los próximos episodios no nos harán muy felices. Por otro lado, Volkan volvió a tomar las riendas. El loco no deja en paz a Ali y Dujgu. No importa lo que hiciera el dúo, no podían escapar. Esta vez, secuestró a Volkan Ali. Dujgu tomará medidas para salvar a Ali. Los días están contados para el problema del volcán. Tarde o temprano acabará en prisión. Lo único aterrador aquí es la repetición de lo que Kiraz experimentó en el pasado. Ali no puede volver a afrontar semejante trauma. Pero por ahora, no parece que vaya a suceder una situación tan aterradora. Seher recordó el pasado. Que comience el amor. El acercamiento entre Seher y Yaman llevó las cosas en muy buena dirección. El dúo fascinó a todos con su belleza en el cumpleaños de Yusuf. El baile romántico de Seher y Yaman y los cumplidos que se hicieron mutuamente tocaron nuestros corazones. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos episodios?